Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Kimer con un vídeo más de PES 2017 una vez más aquí en el representante este de Champions tratando de hacer un nuevo Ball Opening estaremos abriendo lo que serían este 1, 6, 7, 8 porque me han regalado dos representantes estrella lo que sería un delantero Castolo y un mediocampista lo que sería Minanda así que estaremos abriendo 8 balones el día de hoy a ver si tenemos suerte igual que en el Ball Opening anterior que nos salió en Marcelo, increíblemente no me la podía creer pero bueno, antes de pasar con el Ball Opening del día de hoy quisiera mandar algunos saludos y tengo muchísimos saludos la verdad de hecho si alguien pues quiere adelantar el vídeo hasta que empiece el Ball Opening creo que dejaré ahí una nota avisando en qué momento empiece el Ball Opening así que vamos a empezar de inmediato con los saludos y en esta ocasión los saludos son para Cristian Quiñones Reynoso, para Rubén Miguel, para Tío Satsu, GT El Rabo Gamer, así es sí, así es, claro que sí, para Mauro Callaspo, ahí está, que me dijo que su nombre, su apellido se pronunciaba Callaspo yo lo pronuncié mal, así que una disculpa amigo, lo lamento mucho y ahí está Mauro Callaspo entonces, para Bastian Yáñez, para Ángel Arturo Morales, Lucas Guzmán, Agus Newells, para Tiago Boca 4, para Agustín Rodríguez, Maxi Torales, si así es, para el Toro Big Mar y también para Agustín Velázquez así que un saludo muy especial como siempre lo menciono para todos ustedes amigos, muchísimas gracias por todo el apoyo y bueno, también decirles que no había subido video porque es que he estado muy ocupado trabajando, la verdad, imagínense llegar a las 4 de la tarde del trabajo luego tener que reunir GPS, luego tener que grabar, es que la verdad es que me queda muy complicado, por eso es que no he podido subir Ball Open y lo lamento muchísimo, pero aquí estamos una vez más haciendo nuestro mejor esfuerzo para traer el video lo más pronto posible también decirles que no he jugado divisiones en línea por el motivo de que me estreso mucho jugando este juego en línea la verdad es que estoy cansado ya de las personas que abusan del centro, solo centros me juegan, siempre que juego el 95% de las personas con las que juego me hacen centro y ya estoy cansado, sinceramente no disfruto el juego en línea lo paso muy mal y resulta que cuando gano los partidos me hacen trampa, entonces ya yo no sé qué hacer este es el peor juego, de los peores juegos que he jugado en línea por el motivo de la gente que abusa a veces de los bugs y también de que me salen tramposos, pero es que es impresionante las cosas que me hacen por eso no he subido videos de partidos en línea, porque no disfruto el juego, me estreso muchísimo y es que es increíble, yo estoy seguro que a muchos también les pasa, así que pues por eso la razón así que vamos a empezar ya de inmediato con este Ball Opening, a ver si tenemos suerte en esta ocasión tenemos uno gratis aquí, así que hay que abrir 4 para que podamos abrir este, estoy en mi cuenta del canal así que vamos a ver si tenemos suerte, llevo una buena racha de Ball Opening seguidos que me salen balones negros así que vamos a ver si podemos continuar por el buen camino y como siempre vamos a apretarles sin ver con los ojos cerrados, les vamos a presionar en 3, 2, 1 y ya empezamos con el pie derecho a ver si conseguimos algo bueno aquí, bien, perfecto, ahí está, balón dorado, Dios mío, qué buena manera de empezar rara vez empezamos con un balón dorado, aunque es un jugador regulín, a Marquinhos, en serio me ha salido Marquinhos, este lo tuve en el PES 2016, de hecho lo entrené y pues me ayudaba mucho, era muy buen jugador Marquinhos, puede jugar como lateral derecho, así que bastante interesante este jugador, lo agregamos a los miembros de MyClub, claro que sí, ahí está y pues me han dicho que tengo mucha suerte porque me salen balones negros pero es que la verdad es que yo me esfuerzo muchísimo ahorrando GPs, no es cuestión de que, pues hasta dicen algunos que si tengo algún pacto con Konami, la verdad que no, vamos a esperar como siempre, vamos a presionarle pues ya para qué esperamos tanto, vamos, 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 que se puede pasar el balón en negro, ahí está, se me pasa uno muy cerca, otro balón dorado, un portero que ya los tengo a todos, me interesaría Joe Hart, pero no lo es en este caso de verdad es que ni se, ah, Ariola, este portero es bastante bueno, veo que lo usan muchos a este portero, ahí está, nos sale, Ariola, lo agregamos a los miembros de MyClub, pasamos con el siguiente y este representante muy bueno, la verdad si se fijan 9.1% posibilidades de balón negro, no está mal, vamos a pasar aquí tenemos posibilidades de balones dorados y negros, así que no hay plateados y vamos a continuar con el siguiente en tercera tirada del día de hoy, hasta el momento dos doradas, vamos bastante bien, este ball opening tiene buena pinta solo esperamos que salga la cereza en el pastel, un balón negro que sería increíble, presionémosle ya oh, se me pasaron ahí, Dios mío, cuántos balones negros, Dios mío, tres balones negros y no sale otro balón dorado claro que sí, ahí está, ¿y quién es este? no, así que este no, así que ni ningún movimiento hace el desgraciado, bueno, Jorginho, así que la verdad es que ni lo he visto jugar a este jugador, imagínense si no tengo tiempo para jugar, muchísimo menos voy a tener tiempo para estar viendo partidos, la verdad, y con lo que me gusta, pero es que pues a veces hay cosas que necesitan prioridad en mi caso pues tengo que trabajar, si no de qué me voy a alimentar, esto de YouTube, la verdad es que no me da para nada, a mí, yo lo hago simple y sencillamente por diversión, por entretenimiento y porque pues ustedes se pasen un momento agradable, de hecho ni siquiera mi canal está monetizado, así que no gano nada y le vamos a presionar, pues ya, aunque me han llegado ofertas de que me quieren ¡Dios mío, es imposible! ¿pero cómo es posible que tanta balón negro ahí se me hagan pasado, desgraciados? ¡Ay Dios mío, es que estos de Konami, estos de creciados me van a matar a mí de un infarto, me va a dar algo escrito WIAC, ok, santo Dios, a la plantilla, ahí está, mire un 92 ahí y de hecho los que le está diciendo que me han querido, me han mandado emails tratando de que, de ver si pueden monetizar mi canal, pero bueno la verdad es que a mí por el momento no me interesa, yo tengo mi propio trabajo con el cual me mantengo así que pues quizás más adelantito lo haga, porque también eso me ayudaría muchísimo no solo a ganar dinero, sino que pues a poder traer mucha gente nueva al canal presionémosle ya aquí, en vez de que sea lo que estás hablando aquí tonterías ¡Dios! Bueno, nos sale el primer balón plateado del día hemos estado muy cerca de conseguir balones negros, Servi este, no sé, ya solo me queda una tirada ¡Qué barbaridad! y es el ese que tengo que abrir, tengo que abrir este de aquí que son, este, pues una, arriba de 80 de media, así que pues vamos a abrirlo, el último balón y aquí luego voy a abrir los dos que tengo de representante estrella vamos a ver si podemos conseguir algo en esos dos si no me sale nada aquí, pero parece que va a estar un poco complicado vamos a esperar, por favor, vamos a ver si tenemos suerte vamos, vamos, tengo la fe y la confianza en que me va a salir algo bueno aquí presionémosle ya ¡Ay! miré un balón negro por ahí no puede ser, Dios mío, ¡qué barbaridad! no hemos conseguido ningún balón negro el día de hoy ¡Ay! este ni se mueve Mertesacker sí, me ha salido Mertesacker bueno, ahí está Mertesacker, la verdad es que pues qué mala suerte no hemos conseguido conseguir balón en negro pero todavía tenemos dos oportunidades en lo que sería, aunque me gustaría gastar esas monedas vamos a abrir los dos balones estos que tengo aquí en el representante estrella ahí está y si no me sale nada voy a tirar una con monedas ya que tengo ahí, tengo dos gratis aquí vamos a ver, claro que sí, Castoro perfecto, ahí está lo vamos a abrir el delantero vamos a ver si podemos conseguir en esta que son dos gratis que están dando ahorita en esta semana van a seguir dando más creo yo a lo largo de la semana y presionémosle ya ¡Uy! se pasó otro balón negro ahí, Dios mío ¡No! balón plateado también nos sale en esta ocasión mal, mal, mal y bueno, pues parece que este vuelo penecino vamos a ir sin balón negro ¿y quién es este? Zapata, otra vez me vuelve a salir este Dios mío, yo este lo tenía antes pero bueno, los jugadores que no son de Champions pues los voy convirtiendo en entrenador por el espacio ya saben que se necesita vamos a pasar con el siguiente vamos a ver perfecto, ahí está tenemos espacio vamos a ver si logramos conseguir aquí ese jugador balón negro vamos a ver si me salvan el ball opening estos desgraciados pero démosle ya vamos, vamos, vamos que se puede, que se puede de otro balón plateado ¡Uf! Dios mío tengo una última oportunidad de conseguir algo con este representante que la veo muy complicada la verdad pero lo vamos a intentar eso es lo lo menos que podemos hacer el intento y esperar que nos salga algo bueno vamos a ver claro que sí este representante está muy bueno así que deberían de aprovechar vamos a ver si tenemos espacio primero que nada vamos, vamos, vamos bien, perfecto tenemos espacio para una última tirada obviamente tenemos que pagar con monedas de MyClub porque no tengo más EPs vamos a ver si esta es la buena Dios mío por favor que salga un balón negro aquí sería épico sería increíble y sería en la última tirada eso debería más increíble todavía presionémosle ya vamos, vamos, vamos carajo que se puede veo el balón negro venir si venía pero no no me ha salido ay Dios mío qué barbaridad bueno Pizzi ahí está como podrán ver no en todos los ball openings se puede conseguir algo en esta ocasión pues he tenido mala suerte aunque venía con una racha épica de balones negros la verdad la rompemos en esta ocasión porque no me ha salido ningún balón negro aunque sí me han salido varios balones dorados no me puedo quejar por esa parte pero bueno uno siempre quiere que le salgan balones negros pero lastimosamente en esta ocasión no ha podido ser no sé si tendré más tiempo para seguir ahorrando GPs porque ya estamos a hoy martes y el up day es mañana miércoles y así que creo que ya no me da pero bueno esto ha sido el ball opening desde el día de hoy me la he jugado lo he intentado no me ha salido nada bueno así que pues lo estaremos intentando en un nuevo ball opening en el nuevo representante que me imagino que seguirá siendo de Champions y bueno de igual manera les deseo muchísima suerte en sus aperturas de balones espero que le sacan muchos cracks así que espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy si es así denle like suscríbanse para compartir con sus amigos así que muchísimas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós